Música Estamos aquí en el programa de Conocernos y en este momento vamos a dialogar con un docente de la casa del área de Marketing pero nos va a contar, nos va a adelantar un poquito cuál va a ser su disertación en el día de nuestra gran expo como emprendedor Incade Internacional Buen día Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Silvia, muy bien Un gusto que estés compartiendo esa previa del conocimiento que vas a impartir ese día en nuestro escenario así que nos querés adelantar un poquito qué temática vas a abordar Como siempre un placer participar de la expo Gracias Creo que es una herramienta muy importante para los chicos, para los jóvenes de conocer de primero Hoy tienen acceso muchísimo a la información pero estar ahí en contacto y poder preguntar Exactamente Ampliar la información es muy importante Aparte la presencialidad, ¿no? Porque si bien, como decís vos, en la virtualidad hay muchas cosas que uno puede leer Todavía creo que no somos expertos en tener el filtro necesario como para entender si aquello que leemos es así o no es así o qué tan cierto es, ¿no? Entonces, estar en ámbitos como va a ser nuestro escenario de la expo donde van a haber muchísimos disertantes que van a estar contando en primera persona sobre todos estos temas que hoy en día están tan en boda y que tienen que ver con el mundo de las startups que es este nuevo modelo de emprendimiento que está tan vigente en todos lados y especialmente de manos de jóvenes Bueno, que ustedes sean los que van a ir contando cómo se genera ese movimiento startup aquí en la región y tener mayor amplitud de mirada es excelente Así que creo que va a ser muy enriquecedor para todos los que van a presenciar ese día nuestro evento Totalmente, y en línea con esto que decís, ¿no? La temática que vamos a abordar en la expo va a ser un poco de inteligencia artificial Buenísimo Algo también que va en línea con las startups, que va en línea con los chicos, con los estudiantes, ¿no? Porque el otro día escuchaba esto de pedirles resúmenes al chat GPT Sí Y lo evaluaban un poco los docentes, cómo reaccionar a ese tema Claro Y creo que esta inteligencia artificial hoy está, vino y va a ir avanzando y su aplicabilidad al ámbito de la educación y del marketing sobre todo Sí Va a ser muy importante, no podemos estar al margen de eso Y creo que tenemos que ya a los jóvenes tratar de, no sé si estimularles o tratar de explicarles de qué se trata, cómo se puede usar, de dónde viene, qué es Exacto Porque a veces hay tanta información que uno no sabe bien de qué se trata, ¿no? Es cierto La temática de esta expo va a ser un poquito que lo vamos a trabajar con Rebeca Catalán, también docente de la casa Sí Vamos a trabajar un poquito sobre esta temática, ¿no? Inteligencia artificial y el marketing digital Buenísimo, yo creo que son herramientas sin duda que vienen como para quedarse en este mundo digital que ya nos abrimos a todas esas posibilidades Aparte la inteligencia artificial también estamos aprendiendo que no es nueva, no es tan nueva que está hace muchísimos años en desarrollo en distintas áreas, en distintas disciplinas, digamos Pero bueno, cada vez es como que se socializa más el uso, se masifica también el uso, ¿no? Y que nos vienen a colaborar en la diaria, en lo que tengamos que hacer Pero para eso tenemos que saber utilizarlo y perderle el miedo a esa herramienta No quedarnos con el bloqueo de que vienen a sacar trabajo u otros tipos de situaciones, ¿no? Claro Sino pensar de que vienen a colaborar en el desarrollo de cualquier actividad que hagamos O en la misma vida diaria Pero como decís vos, Gerardo, hay que aprender y hay que entender Y hace mucha incidencia en aulas, sin dudas Sí, yo creo que sí De hecho, en la experiencia del hackathon que se hizo del ICAE Los chicos que tenían que desarrollar una idea de base tecnológica Ya hablaban, ya hablan de inteligencia artificial dentro de las aplicaciones Cierto Y también me sorprendió en esta experiencia del hackathon Los chicos planteando también esto de que no viene a suplantar al ser humano Sino que viene a colaborar, a mejorar, a optimizar Entonces creo que lo que se está difundiendo al respecto de la inteligencia artificial Está surgiendo efecto, ¿no? En cierta forma Y ellos tienen esa mirada también de que vienen a contribuir en mejorar o hacer más eficiente la tarea de cualquier profesional Y que a la vez eso repercute en tener quizás más tiempo libre Porque lo que hace la inteligencia artificial te hace mucho más rápido una serie de actividades, ¿no? Entonces eso te permite tener también como persona más tiempo libre Para quizás tener otra calidad de vida Y eso es cierto, Gerardo, que en el hackathon que hicimos en el ICAE Todos los equipos que presentaron los prototipos Todos acudían a tener esa mirada Es decir que el joven ya es partícipe de tener una mirada positiva Sí, 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 totalmente Sin duda Yo creo que ampliar esta información sobre la inteligencia artificial Las posibilidades que nos brinda como profesionales del marketing Es fundamental Sí Y también el educar un poquito y saber cómo utilizarla, ¿no? Porque ya hay experiencias de utilizaciones no buenas, digamos Cierto Entonces también un poco eso creo que la educación respecto a la inteligencia artificial va a ser fundamental Sí, yo creo que los extremos de decir, bueno, van a suplir oficios o lo que haga el humano A hacer maldades, por decirlo de alguna manera Va a pasar si el humano no se involucra Si el humano, cualquier persona no se involucra en este territorio robotizado Donde cada vez la velocidad de las inferencias que pueden hacer también son muy fuertes Y ya están haciendo Quizás no van a estar pensando por nosotros Pero seguramente van a acercar muchas oportunidades de razonamiento Mucho más rápido que el ser humano Por tener esa capacidad como máquina, ¿no? Pero el ser humano tiene que tener siempre la mirada superadora De cualquier mirada que pueda hacer una máquina también Para entender si está correcto o no Hablando un poco desde los valores Y hablando desde la ética Entonces que nos involucremos todos Especialmente los jóvenes que se están formando Para que tengan esa mirada ética y con valor en el uso de esa tecnología Es fundamental Sí, sí, fundamental Yo creo que sí Por eso hay que tratar de instalar el tema Hablar, debatir sobre el tema Exacto Yo suelo escuchar mucho a personas como Santiago Bilinqui Quien está hablando mucho de inteligencia artificial Y de hecho sacó un libro ahora En colaboración con otro profesional que se llama Artificial Donde habla mucho de qué esperamos, ¿no? De la inteligencia artificial Exacto O qué nos depara con la inteligencia artificial Hasta incluso en el tema de sentimientos, ¿no? Claro, exactamente Bueno, justamente y aportando lo que él suele hablar Porque él es un estudioso de la tecnología Y un apasionado de la inteligencia artificial Él dice que hay algo que las máquinas no van a poder hacer Que es justamente imitar, digamos, el sentimiento del ser humano O quizás puede simular cuestiones Pero nunca va a sentir por el ser humano, ¿no? Totalmente Por eso digo que estas herramientas que vienen a generar actividades Y de golpe hace que el humano tenga más tiempo En un montón de cosas También va a fortalecer la parte más humana que tiene el individuo Que la parte de las emociones, los sentimientos, las relaciones entre los individuos Que es esto también que plantea nuestro gurú del marketing, Philip Kotler En su marketing 5.0 Que este año estuvimos girando con el foro de ideas Trabajando sobre ese tema Que él habla de la humanización, ¿no? De las marcas y las personas Entre marcas y personas esta humanización O sea, crecemos en inteligencia artificial Pero también tenemos que buscar el equilibrio Buscar esa conexión humana entre marcas Hablando un poco más del marketing Entre marcas y consumidores, ¿no? Bien Y en general, el profesional del marketing Porque es tu área donde vos te desarrollás ¿Se siente incómodo con las herramientas que hoy tienen Con la inteligencia artificial? ¿Con las posibilidades del uso de esas herramientas? Yo creo que todo está en prueba, ¿no? Sí Prueba y error Creo que todos estamos ahí utilizándolos de alguna manera Esto que hoy nos permite la tecnología Y el ambiente digital es mucha prueba y error Exacto En poco tiempo Y creo que sí, que lo empezamos a utilizar en cierta medida O en la medida de las posibilidades O en la medida que el cliente también lo permite Claro, porque eso es todo un tema también, ¿no? Exactamente Pero como te decía, es mucho, está tan en crecimiento, en pleno auge Claro Que por ahí es también ir descubriendo herramientas, cosas que se pueden hacer Sí 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 lo estamos utilizando, pero permanentemente modificando, aprendiendo y generando, ¿no? Claro Aparte de todo, como decís vos y dijiste desde el principio Es instaurar y poner en escena estos temas Exacto Para que se conozcan, ¿no? Que eso es lo fundamental Bueno, así que están todos invitados para aquel que quiera seguir aprendiendo Sobre inteligencia artificial Y todas las oportunidades que vienen a través de estas herramientas Están invitados para el día, entonces, 20 de octubre 20 de octubre Nosotros vamos a estar en la segunda disertación Esto arranca a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Exactamente, nosotros vamos a estar en la segunda disertación Hablando un poquito de inteligencia artificial Para seguir nutriendo de información en el tema Genial, entonces, así que están todos invitados Gracias, Gerardo Muchas gracias